Bienvenidos a Son Voces Estudio. Un lugar para artistas independientes. Arreglos musicales y pistas. Grabación de instrumentos en vivo. Captura de video para tu contenido. Sesiones acústicas en una toma. Captura de audio profesional. El mejor ambiente para tu proyecto. También servicios en línea. Grabación de voces. Y captura de conos. Servicios de composición y publicidad sonora. Creación de canciones personalizadas en atendido. Taki Lau, regala una canción. Grabación, edición, mezcla y mastering. Trabajamos desde Perú, para todo el mundo. Cuentos y canciones para niños a pedido. Perifoneo emprendedor para tu negocio. Creación de beats y pistas karaoke. Home Studio, en Lima, Perú. Edición de audio. Sesiones acústicas. Captura de guitarras. Sesiones a piano y voz. Clases y asesoría para armar tu home studio. Todo lo que necesitas. Nos esforzamos por ti. Los mejores equipos. Con todo el cariño. Los mejores complementos. Haz tu sueño realidad. 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 Sorpréndete con cada resultado. Contáctenos y te asesoramos gratis.